Música Muy buenas noches, gracias por estar del otro lado, hasta las 11. Saben que estamos acá en la pantalla del 11 para acompañarnos mutuamente. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Ya vamos a presentar. Hoy tenemos muchos invitados, que incluso van a rotar también en la noche. Muchas voces. Muchísimas. Es un tema que tiene que ver con algo para mí fundamental. Esta es mi opinión, ¿no? Pero tiene que ver hasta con la felicidad, me parece a mí, ¿no? Tiene que ver mucho con el después. Lo que decidís estudiar, si tenés la posibilidad de estudiar después de la escuela secundaria, porque de eso vamos a hablar también, tiene que ver con lo que vas a hacer en el resto de tu vida. Lo que uno hace tiene que ver con si estás contento haciéndolo o no. Y me parece que ahora los chicos son mucho más libres que en nuestra época, por ejemplo. ¿Sí? Sí, a mí un día me encaró mi papá y me dijo, podés estudiar estas cinco carreras. ¿Ah, en serio? Claro, bueno, habrá también algún tipo de libertades, como dice Ana, pero también algún tipo de restricción hoy, ¿o no? A mí me parece que cuando ella dice que le dieron la opción de cinco carreras, uno en Paraná no tenía mucho más que cinco carreras hace 25 años. Y la oferta se ha agrandado tremendamente desde la creación de la universidad que tenían los profesorados anteriormente, de la UADER, la UNERO, y está ofreciendo 30 carreras y cuando nosotras terminamos la escuela ofrecía nueve. Hay una diferencia grande. En toda la provincia. Tienes que sumarle todo lo que es la zona metropolitana, digamos. Santa Fe, la UNL. Tal cual, tal cual. Oro Verde. Ale, la vocación. El camino es complicado, porque vos hablabas de la felicidad, que indica, estudié esto y trabajo de esto. Y trabajo de esto. Que de eso vamos a hablar también. Si estas dos cosas están separadas, hay como que... ¿Cómo fue tu caso? ¿La vocación estuvo de entrada? ¿La descubriste? Yo soy un gran afortunado en la vida. Yo lo admiraba de chiquito. Ah, bueno. Claro, el condicionamiento por ahí hoy es social, digamos. Estamos hablando de poder elegir muchas veces en clases media y clases álidas. Claro, claro. Lo que pasa es que hay un gran porcentaje de la población que muchas veces estudia lo que puede o elige una carrera o una profesión o un oficio porque tiene que llegar a fin de mes, tiene que ayudar a la familia. Exactamente. Y ahí creo que es el mejor más complejo de la sociedad. Me parece que hay otro tema que tiene que ver con la formación permanente que nos está requiriendo el mundo para muchísimos oficios. Para un abogado, para un periodista, para un policía, me parece que... Que antes tal vez tampoco era así. Claro, era como una... No, uno tenía el título de grado y podía funcionar con los códigos penales más o menos. Bueno, hoy me parece que estamos necesitados permanentemente de actualización los adultos, no los chicos de 18 años. Pero además de lo que... Puntualizando lo que decía Sebastián, y es cierto, a los pibes de los barrios la vida les llega. 17, 18 años si pueden conseguir un trabajo, este... Sí, por eso. Tienen que agarrar. No, no, tal cual. No tienen las opciones. Para presentar a los invitados, que hoy son muchos, vamos a compartir el informe para que ustedes entren en el tema también y nos compartan desde ya sus mensajes que vamos a estar leyendo en vivo durante todo el programa. Mirá el informe, ahora debatimos. Un dilema que se le presenta a muchos jóvenes al terminar la escuela secundaria es... ¿Qué camino tomar a continuación? Algunos tienen margen para elegir, pero hay otros que por su situación económica y familiar se ven empujados a buscar un trabajo para ayudar al mantenimiento del hogar. Los que pueden seguir estudiando saben que tienen delante suyo una decisión para nada sencilla, teniendo en cuenta que sea cual sea la carrera que elijan, sí o sí eso terminará impactando en el resto de su vida. En la provincia de Entre Ríos hay diversas opciones públicas y privadas para la formación superior terciaria o universitaria, siendo entre estas últimas las estatales WADER y UNER las que concentran mayor cantidad de propuestas académicas. Pero, ¿qué carrera estudian los jóvenes hoy y por qué? ¿Puede definirse una vocación a tan corta edad? ¿Qué criterios se contemplan en esa elección universitaria o terciaria? Por otra parte, ¿dónde queda la vocación y libertad de elección de una carrera en tiempos de dura realidad económica? ¿Se elige algo que se dicte en la propia ciudad para evitar migrar, afrontar un alquiler y un gasto extra de transporte? ¿Y qué ocurre respecto a las profesiones tradicionalmente atractivas como medicina, contabilidad y abogacía siguen estando en el ranking de opciones académicas? ¿Es acertado decir que hay carreras que se ponen de moda y otras que responden solo a una necesidad económica y rápida salida laboral? Un hecho que llamó la atención la semana pasada fue la inscripción de 1.500 aspirantes para ingresar a los cursos de formación de suboficiales de la Policía de Entre Ríos para cubrir un cupo de solo 250 vacantes. Pero, ¿alcanza solo con la necesidad laboral para determinados trabajos o hace falta más vocación de servicio, aptitud física y mental? Hoy, en El Ventilador, estudiantes entre la vocación y la necesidad. Bueno, acá vamos a actualizar un número y vamos a comenzar con ellas, con este par de invitadas porque decíamos, bueno, comisaria Alejandra Esperón, gracias por estar. No, por favor, gracias por la invitación. Y Claudia Calcina también, del área psicopedagoga, del área de test vocacional de la Policía, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, hubo una noticia, es verdad, pero ustedes me están diciendo que no eran 1.500 aspirantes, sino 2.400. Hoy, en la última inscripción y recuento que tenemos justamente de los inscriptos, llegamos a los 2.400. 2.400 con una vacante de 250 que vamos a tener, entre varones y mujeres. Va a entrar uno de cada 10. Exacto. Uno de cada 10 va a poder entrar. Y a ver, si ustedes tienen que analizarlo, ¿no? Y apresurar un análisis, una opinión. Tiene que ver, ¿hay 2.500 personas en la ciudad de Paraná que tienen la vocación de cuidar o está atravesado por una necesidad en la provincia económica? No, esto es una cuestión que muchos de ellos lo ven como una salida laboral, donde un bajo porcentaje tiene la vocación real para el ingreso, tomándolo como una carrera corta con una beca que perciben desde el momento en que ingresan al instituto de formación. ¿De cuánto tiempo es la carrera? La escuela de agente, que hoy por hoy está reconocida por el Consejo de Educación y reconocida con validez a nivel nacional, con una currícula de 14 materias, tiene una duración de 10 meses. En esos 10 meses ya el chico que ingresa tiene una beca. A ver, ¿cómo es eso? Porque se suele hablar de eso, ¿no? El policía comienza a cobrar desde que estudia, se dice resumidamente. Es una beca que se le otorga justamente para que él pueda solventar los gastos que tiene durante el tiempo que se encuentra internado. Gasto relacionado todo con el estudio, independientemente de los beneficios que ellos ya tienen al momento de estar. O sea que ese, digamos, no se le llamaría un sueldo, sino esa beca se va en esos gastos, digamos, no es que te ayuda a vivir. No, sí. En sí los ayuda a vivir porque ellos durante la permanencia en el instituto de formación, todo lo que la estadía, el alimento, la salud y demás, eso es solventado por el Estado. Pablo, ¿cuál es el requisito respecto de la edad? Hay un dato, discúlpame, antes de contestarte. No solamente de la provincia de Entre Ríos tenemos aspirantes. Tenemos aspirantes de Santa Fe, tenemos aspirantes de Corrientes, y hemos tenido aspirantes de Policía Federal, por ejemplo, que se han querido cambiar a Policía Provincial. Hemos tenido aspirantes de Chaco, de Formosa. Y ahora, claro, bueno, después vas a contarnos, porque vos estás a cargo, como decíamos, del área de test vocacional, que surgen de esos test. Debe ser muy interesante. Realmente el trabajo que tiene Claudia ahí es impresionante. Pero además, eso tiene salida laboral garantizada, o sea, salen y entran a trabajar. Salen directamente a su lugar de trabajo dentro de lo que es el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Claro, claro. No hay posibilidades de recibirse y quedar como en una reserva o algo por el estilo. No, no, no. Inmediatamente termina la carrera, regresan del instituto de formación, ya sea tanto el de agente como el de oficiales. Y comienzan sus funciones. Y comienzan sus funciones. Bueno, ahora vamos a volver de eso, porque también quedó pendiente la pregunta de luz que tiene que ver con los requisitos. Mucha de hecho, el trabajo lo tenés cuando ingresás. Claro. Sofía Barbayelata, muchas gracias por estar aquí. Sí, una de ellas aquí está. De educación, ahora volvemos. De la UADER, vos también estás en el área de educación vocacional. A ver, nombralo vos. Orientación vocacional. Orientación vocacional. Sí, sí, sí. Trabajamos junto a un colega y, bueno, trabajamos en las escuelas. La población en la que trabajamos son los dos últimos años de la escuela secundaria. Quinto o sexto. Y, bueno, hacemos talleres grupales. Y, bueno, los talleres... En realidad tenemos dos talleres. Tenemos taller de orientación vocacional, propiamente dicho. Y también se realiza un taller de técnicas de estudio. Vos sos joven, pero, digamos, ¿qué podés ver hoy ejerciendo esta tarea respecto de cuando vos estabas tratando de decidir qué estudiar? ¿Los chicos están atravesando por un momento particular en cuanto a la cantidad de ofertas y de información que hay? Sí, en mi caso, digamos, particularmente cuando yo tuve que decidir, no existía esta posibilidad de orientarse vocacionalmente. O si existiera, no estaba de moda tampoco. Entonces, bueno, uno lo decidía en función de lo que le gustaba en el momento. De hecho, yo cambié de carrera. Empecé profesorado de inglés, hice dos años y después me cambié a psicología, que en su momento no estaba la UADER todavía, estudiaba en la Universidad Católica Argentina. Que ese punto es importante, porque en realidad, ¿por qué uno a los 18 años o cuando termine la escuela secundaria, perdón, eh, tiene que saber qué es lo que quiere? También se trata de una experimentación. Claro, eso es lo que yo le iba a... ¿Cuándo se define la boca? ¿Cuándo la encontraste? Claro, le iba a preguntar a Sofía, maduramente no estamos a los 18 años como para decidir para el resto de la vida. Sí, yo creo que sí, hay muchos factores, digamos, en realidad, que inciden, y por ahí en las escuelas en las que yo trabajo, los chicos por ahí están muy perdidos. Entonces, el taller, digamos, lo que trata es que ellos se conozcan a sí mismos. O sea, que conozcan sus intereses, sus habilidades, que hay distintos tipos de inteligencia, que ellos puedan apoyarse en esos recursos como para hacer una elección un poquito más genuina, digamos. Faustino, gracias por estar acá, Faustino Salari. Vos estás, sos consejero estudiantil en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ya estuviste en el programa. Ya estuve en el programa, es la segunda vez que vengo, así que... Te tratamos bien, quiere decir eso. Muy bien, por eso, volviste. Bueno, bien. No, ¿qué le pasa a los chicos, no? Primero, ¿cuál es tu tarea como consejero estudiantil? Y después, si también, de alguna manera, como consejero estudiantil, se te acercan a decirte, tengo problemas con la carrera, esto no es lo que yo quería. ¿Cuál es la realidad en la universidad? Sí, yo lo que veo con el ingreso, que bueno, ahora arrancan esta semana las clases, el lunes, los ingresantes arrancan ahí en la UNL donde yo estudio. Y no, los chicos muestran todo el tiempo un síndrome de ansiedad y nerviosismo de arrancar a cursar, de arrancar a ver las materias de primer año, que muchas veces en la facultad las materias no son propiamente la carrera, sino que son compartidas con otras, que bueno, eso también es para facilitar lo que era movilidad estudiantil. Pero bueno, los chicos están ansiosos en arrancar a cursar las materias que tienen que ver específicamente con la carrera. En este caso, bueno, o hacía con lo que es fundamento de derecho privado, constitucional y bueno, están... Pero, digo, ¿es una ansiedad que ves como porque me gusta lo que estoy haciendo o porque quiero descubrir si realmente me va a gustar? Sí, yo creo que es un poco de las dos, porque como hablábamos hoy, que escuchaba hablando, todo el mundo, nadie sabe si quiere ser abogado o abogada o quiere ser... En las primeras materias. Claro, yo creo que es un poco de las dos, donde vos elegís una carrera universitaria porque querés estudiar eso, pero también porque muchas veces muchos estudiantes piensan por la salida laboral, o sea, la salida laboral es una de las principales cosas que piensa el estudiante. Tal cual, tal cual. Emiliano Cardoso, gracias por estar ahí también. Buenas noches. Del Instituto Becario Provincial. A ver, imagino que sobre todo en tiempos como estos de crisis, la beca siempre es importante, siempre hay sectores que las necesitan, pero digo, ¿en qué realidad encontrás vos hoy en relación a la cantidad de becas que están entregando y al modo en que se solicitan? Sí, en estos últimos años, dos, tres años te diría, que en cuanto a la solicitud de la beca a nivel terciario, universitario y secundaria también, es de alta demanda, digamos, el Instituto está atendiendo en base a un presupuesto con el que se maneja, digamos, que estamos llegando a los 33.000, 33.500 estudiantes en los diferentes niveles académicos, la mayor cantidad de becas se otorgan en el nivel secundario, pero estamos llegando a los 8.000, 9.000 estudiantes en nivel terciario y universitario, otorgándole el beneficio. Y realmente estos últimos años han sido muchos, la cuidan, se nota que la cuidan a la beca una vez que la obtienen, porque entrar al sistema becario no es fácil. ¿Cuáles son los requisitos ahí? Los requisitos fundamentales son, hay una situación socioeconómica que se mide del grupo familiar, pero principalmente la situación académica. Hay un seguimiento, en el nivel terciario tienen que tener el 70% de las materias aprobadas y en el nivel universitario el 50% de las materias aprobadas. Y eso es una evaluación que se hace expediente por expediente y los chicos se esfuerzan para poder... ¿Se puede saber el monto de la beca? Sí, actualmente estamos con el valor del año 2018 porque se están haciendo los ajustes presupuestarios. La beca de nivel terciario es de 1.200 pesos y la universitaria de 1.500. Y tenemos carreras prioritarias, que son las terciarias prioritarias de 1.500 pesos y la prioritaria universitaria de 2.000 pesos. Se tienen un monto más alto. Exactamente. Pero vamos a andar por qué, cuáles son y por qué. Gustavo Banay, gracias por estar también. Acá tenemos... Bueno, no, dos estudiantes. Sí, sí. ¿Vos tenés algún cargo o ejercés algún tipo en la...? Yo también soy consejero estudiantil en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Sanidad. ¿En qué año estás? Yo estoy en cuarto de la licenciatura en Biotecnología. ¿Te pasó en algún momento de pensar esto no es lo que quería o tuviste tu vocación definida y no tuviste titubeo hasta el día de hoy? No, no. En general siempre fui... estuve convencido de lo que quería, pero si uno se encuentra en el camino con muchos compañeros que por ahí sí no saben si es lo que quieren, como decía Faustino hoy, generalmente uno cuando ingresa, sobre todo en las carreras estas de Ciencias Duras, los primeros años son muy generales para todas las carreras y uno en la especificidad o lo que va a ser el día de mañana lo empieza a ver recién en cuarto, quinto año, tercero, y por ahí hasta llegar ahí hay que siempre tratar de ir generando distintas herramientas para que los chicos no pierdan ese entusiasmo por lo que vinieron a buscar y digan, pero esto al final no era lo que yo quería. A ver, porque... bueno, acá tenemos dos profesionales que se encargan también del test vocacional, ¿no? Claudia también. Puede pasar de que uno termina la carrera y la sostiene, como dice Gustavo, pero después no ejerce eso, no solo digo por una cuestión de cupo laboral, de posibilidades, que ahora vamos a hablar de eso también, sino porque cumplí con hacerlo. Conozco algunos casos, no por la tarea, digamos, que practico desde la UADER, sino por la vida, que sí he conocido gente que cambia, digamos, de rumbo y deja su carrera de lado. O sea, se dedica a... De hecho, por ejemplo, mi hermana se recibió de licenciada en Ciencias Políticas y hace música ahora. La estás mandando frente a tu hermana, mirá. Sí, sí, me acordé. Claro, me acordé. Está particular. Yo conozco abogados, abogadas, que son profesoras de yoga. Me pongo a pensar de mis compañeros del terciario de periodismo, de la universidad en comunicación. Creo que el 5% estamos trabajando de lo que estudiamos, el resto hace otra cosa. Una de las joyas de la literatura nacional, Ernesto Sábato, se recibió en 1928 de licenciado en física, fue convocado al Madame Curie en Francia, lo llevaron al MIT y por ahí dijo... No, era porque no era lo mío. Claro, está igual. Ana. Yo le quería preguntar a Sofía que por ahí escuché que los jóvenes de ahora tienen menos tolerancia a la frustración. ¿Vos qué decís? ¿Qué te parece? Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Yo trabajo bastante el tema de la resiliencia con los chicos para que ellos puedan visualizar de qué obstáculos en la vida todos tenemos, que algunos más y otros menos. Y bueno, entonces sí se plantea esa situación para que ellos puedan pensar cuáles son sus propias dificultades y que no se encuentren después estudiando sin haberse hecho esas preguntas. Esas preguntas. Yo lo relacionaba con lo que decía por el tema de la... Gustavo. Gustavo. Sí. Que se necesitan muchas ingenierías o estas carreras, como dijiste vos, de... Bioteca. De ciencias duras. De ciencias duras. Y que la mayoría de los chicos no encaran para ahí. Porque hay que... Pero hablando de eso, porque volvamos un poco a esta noticia que ocurrió con la policía. La verdad es que nos hizo analizar, ¿no? Lo que decía Luz también. Ah, respondamos eso. ¿Cuáles son los requisitos, primero, para entrar a estudiar a la policía? Tener hasta 30 años de edad. Sí. Secundario completo. Sí. Y después algunas características esenciales. Pero esto es lo básico, digamos. La mayoría tienen 18, salen de la escuela secundaria. No, no. Tenemos un alto porcentaje de chicos y chicas que se presentan ya entre los 22 y los 26 años. ¿Hay deserción en el estudio, digamos? Sí. Hay deserción. Sí, absolutamente. Quiero corregir algo. Yo tengo una tarea un poco más ingrata. A ver. Yo no hago test vocacionales. Yo hago los test de ingresos a la institución. A ver. Buscando un perfil laboral. ¿Sí? No hago esta búsqueda que hace ella. De orientar. De orientar. De conocer si en otra medida lo hago cuando voy trabajando con los chicos o cuando voy trabajando en los institutos de formación. Pero, digámoslo así. Para el ingreso vos haces el filtro. Bueno, sí. Eso es duro. Pero bueno. Alguien lo tiene que hacer. Es más ingrato. Es más ingrato que el de hecho. Alejandro. Es uno de los filtros. ¿Cuáles son los filtros? El otro filtro que tenemos que es muy importante son los requisitos médicos, los exámenes médicos. Porque obviamente la persona que ingresa al instituto por las exigencias que tiene después, tiene que tener una salud tanto física como mental, acorde a la función que después va a cumplir. Y siempre el secundario completo. ¿Cómo? Secundario completo. Secundario completo es un reino de los casos. Históricamente las fuerzas armadas, el ejército, la gendarmería, policías, siempre fueron como un lugar donde acudían muchos jóvenes que querían una salida laboral. Que no se veían en otras carreras o no tenían la oportunidad por condiciones socioeconómicas y terminaban sumándose a alguna de estas fuerzas. ¿Notaron cambios en la cantidad de postulantes frente a las plazas en los últimos años? Sí, ha ido creciendo. Se ha ido incrementando. Más allá que estamos teniendo dos cursos prácticamente en el año de incorporación. Pero vemos que hay un incremento. Ahora, ¿cómo será? Sí, Ana. Perdón. Sí. Vos dijiste que son como 2.400 y que seguramente todos esos no tienen la vocación y que es una profesión que se necesita la vocación. Hoy por hoy no hay vocación. A ver, Claudia. Casi no hay vocación. Por lo menos lo que yo estoy viendo. No la he encontrado. Sí. Hace 17 años que estoy haciendo esto y antiguamente sí se veían vocaciones. Gente que venía porque realmente le interesaba. Hoy por hoy la mayor cantidad de los postulantes vienen por una salida laboral. La salida laboral, el sueldo seguro, la obra social, sin tener en cuenta el trabajo en sí. Cuando se encuentran con este trabajo, que no es estar parado en una calle como yo siempre les digo, no es estar solamente parado en una calle, sino el estar 24 horas en situaciones de estrés, el ser policía en los 365 días del año, las 24 horas del día. O sea, cuando ellos se encuentran con esto y con las exigencias físicas que también tienen que ver a la función del policía, es ahí donde se va decantando esto. Decías, hay deserción y sí, hay una cantidad de deserción. Y hay otros chicos que también por una cuestión familiar, bueno, tenés que estar dentro de la institución, pero no solamente de hijos de padres policías, sino otros, como un mandato de los padres. Es lo único que puedo, bueno, es lo único, a este lugar tenés que ir. A ver, ahora vamos a volver al tema de la policía porque es súper interesante, me dicen que ya están llegando muchos mensajes, porque de verdad todos opinamos en la calle, ¿no? Sobre las fuerzas de seguridad hoy, sobre quiénes nos están cuidando, por qué ingresan, cómo lo están haciendo, ¿no? Es un tema... No es menor el tema de la vocación, ¿no? Por eso, ahora... Y los docentes, la carrera docente también. También, ya se dice lo mismo. Ya lo vamos a hablar. Hay muchas carreras. Emiliano, ¿podés ampliarnos un poco el tema de las carreras prioritarias? ¿Cómo define? Porque esto tiene mucho que ver también con qué piensa el Estado, un Estado provincial o nacional, respecto de qué tipo de profesionales necesita. Nosotros, desde el año 2010, que se hizo un trabajo del Instituto Becario, con los diferentes ministerios del Estado provincial, con las universidades, con los municipios, con las juntas de gobierno, con los legisladores, es decir, con un montón de instituciones intermedias, para ver que en cada departamento de la provincia, qué profesión hace falta, digamos. Porque no es lo mismo la necesidad que tiene Feliciano, que la necesidad que tiene Gualeguaychú. Entonces, se determinaron en cuatro sectores, en salud, turismo, producción y educación, se determinaron 120 carreras estratégicas y prioritarias para el desarrollo de la provincia, que nuestro perfil es agroindustrial. Entonces, se marcaron 120 carreras, de las cuales las denominamos prioritaria, y si un estudiante obtiene una beca terciaria o universitaria y estudia una de estas 120 carreras marcadas como prioritaria, a partir del segundo año de la carrera, tiene la posibilidad de que nosotros lo pasemos a este programa, y tiene un incentivo económico mayor para que los estudiantes traten de elegir esta carrera que hace falta en nuestra provincia, y que tiene una salida laboral más rápida. Bueno, son 120, pero digo, algunas, por ejemplo, las más conocidas. Y tener la rama de la ingeniería, están todas, la informática, la medicina, toda la rama de la medicina. En educación hace falta profesorados de matemática, de idioma, de química, porque todos estudian mucho el profesorado de educación primaria para ser docente, pero no tenemos la especificidad por ahí en los profesorados en lo que es matemática, en lengua y literatura. Ale, ¿cómo ves, digo, incentivar por parte del Estado aquellas carreras de las cuales necesita que salgan profesionales versus la vocación, digamos? ¿Hay ahí un encontronazo o es necesario hacerlo por parte del Estado? No, la verdad me parece muy necesario, absolutamente necesario. Se han hecho cosas, digamos, se han demostrado científicamente situaciones, digamos. Que han hecho, qué sé yo, naciones. El hecho de que China tomara la determinación durante muchísimo tiempo, en donde vos podías tener solamente un hijo, digamos, el Estado originaba esa situación, lo hizo, lo ejecutó durante mucho tiempo y durante toda una gran cantidad de tiempo generó personas sobreestimuladas, digamos. Muy cuidadas, sobreestimuladas, con un trabajo directo, no solamente de entorno familiar, había ocho personas que lo estaban cuidando, más el Estado. Esto generó un posicionamiento en todos los sentidos, digamos, chino, que tardó muchísimo tiempo, pero es sumamente efectivo. Nosotros acá en la provincia, que estemos, no es dirigir de alguna manera, no es dirigirlo, pero apoyar, incentivar, apoyar a que pase lo que necesitamos, no es malo. Respecto a esto, es importante el trabajo que se da con las instituciones de nivel medio previamente, digamos, buscando a ese profesional que queremos formar y becar, digamos, no sé, una pregunta que te quería hacer era respecto a si habían logrado que esta promoción redundara en más interés en esas carreras. Y por otro lado, mencionar que durante muchos años, y aún ahora con la crisis presupuestaria para la Universidad Pública, se había complicado la Universidad Nacional de Entre Ríos, avanzó con la tecnicatura, con ofrecer más tecnicaturas. Y fue una propuesta que... Que en general tiene que ver con que sean más cortas. Con más cortas y con salida laboral. Pero fue un diseño que fue planteado más con los municipios. Y en el caso de la WADER, por ejemplo, ahora se está avanzando con la diplomatura en energías renovables. Digamos, son necesidades del Estado que en acuerdo con la Universidad Pública definen un perfil de egresía. Ahora vamos a ver, vamos a escuchar mensajes, pero pasamos pensando qué importancia o valoración tiene hoy un título respecto de otras épocas. Son los estudiantes, sobre todo, a ver qué piensan. Mensaje de ustedes del otro lado. Buenas noches, nos dicen nuestros oyentes. Soy Marcelo. Una vergüenza los docentes. Por ejemplo, son quienes educan a nuestros chicos, a quien luego va a ser intendente o gobernador o presidente. Pero hoy un docente es visto también, como el policía, como un sueldo fácil. Total, se trabaja poco y se cobra un sueldito. Tal vez no sea mucho, pero es un sueldo fijo. Eso es lo que opino yo, los miro siempre. Buenas noches, soy Marina. Mi hijo tenía la bandera en el secundario. Quiso estudiar Derecho. Pidió una beca y no se la dieron. ¿Saben por qué? Porque mi esposo tenía un auto. Modesto, pero auto al fin. Era empleado y teníamos casa propia y eso fue suficiente para que no consiguiera esa ayuda del Estado. Con mucho esfuerzo se recibió de abogado. Nunca pudo conseguir trabajo porque no tiene cuña política. Así que hoy trabaja solo y lo poco que hace es para pagar la matrícula y los impuestos. Soy Marina. Buenas noches, soy Silvina. Muy bueno el programa. Me gustaría saber por qué piden tantos estudios médicos como requisito para entrar a la policía. Si no contás con una obra social, es prácticamente imposible tener un turno en el hospital público. Eso no me gusta, nos dice Silvina, que es mamá de un chico que quiso ingresar. Buenas noches, soy Fermín. Muy bueno el tema de hoy. Lamentablemente lo que están tratando es según el nivel. Es decir, de clase media o alta podés llegar a elegir y hacerle caso a la vocación. Si sos humilde, lo único que te importa es algo de plata ya para poder comer. Buenas noches. Quiero saber, ¿de dónde surgen los fondos para las becas que provee el INAUVPRO? Soy Raúl de Diamante. Bueno, ahí hay varias cosas pendientes. Entonces acordémonos por qué las exigencias médicas para entrar a la policía, lo de las becas también. Ahora con respecto, Gustavo, ¿en qué te ves trabajando o en qué te gustaría trabajar cuando te recibas? A mí me gustaría trabajar en la parte privada, en una investigación privada o trabajar en alguna empresa en control de calidad, sobre todo en la parte privada. ¿Y en qué ves que están trabajando hoy todos tus compañeros que ya se están recibiendo o se han recibido? ¿Todos están ejerciendo, digamos, la tarea? La mayoría, por ser una carrera bastante de investigación y demás, terminan en lo que es la investigación pública, en concepto, terminan trabajando en la Universidad Nacional. Y sí, hay un porcentaje menor que termina trabajando en las empresas privadas. Es una carrera también que todavía necesita un empuje por parte de las mismas profesionales que hagan conocer y que sepan que realmente nosotros podemos trabajar en otras cosas. Pero sí, por ahí lo que habría que cambiar, a mi parecer, es que haya más inserción en la parte privada y no tanto que dependamos del sector público, sobre todo en la investigación. A ver, Faustino, ¿hay chicos que no llegan al título porque dejan el estudio para trabajar? Sí, pasa muchísimo. ¿Hablo, por supuesto, en tu universidad? O sea, sí, o sea, en la facultad, de 1.200 ingresantes que ingresan por año aproximadamente, en el segundo cuatrimestre arranca la mitad. O sea, hay una diserción del 50%, que son un montón de factores, tanto económicos como también de frustración o de no haber podido llegar o no haber dicho, bueno, no es lo mío. Pero sí, hay un montón de estudiantes que terminan dejando. Y bueno, o sea, hay una estadística que dice que en los últimos 40 años solamente el 30% de un estudiante que arranca la universidad se termina recibiendo. Así que, bueno, ya que como coincido que somos pocos y privilegiados los que hacen en el sistema universitario, se termina recibiendo solamente el 30% de esa cantidad. Es un número impresionante. Ahora, vayamos pensando también, cuáles son esas, o si todavía existen esas carreras que uno dice, termino esto, pero, o siempre están esos compañeros de facu que te dicen, no, no, dedicarte a otra cosa porque no hay, no hay laburo de esto. Te dijeron. Sí. Pero entonces, ¿no? O los que ya terminaron. Bueno, creo que está bueno destacar que esto de la universidad pública y gratuita es una política de Estado que la implementa Perón, creo que en el año 1949. Hace 70 años. Y es la única política de Estado verdaderamente que se ha sostenido, dictaduras, gobiernos de un signo, de otro, durante toda la historia. Y es algo que nos tiene que enorgullecer. Me contaba mi hermano que en la Facultad de Ingeniería en Rosario tienen muy bajo nivel de egresados de la Facultad de Ingeniería en Informática. Pero no porque terminen o abandonen los pibes. Porque vienen de Estados Unidos, de Europa, de otros países, y a los pibes que están en tercero o cuarto, los llevan con sueldos de 20 mil dólares al mes. Bueno, sí, es una triste realidad para nosotros. Es importante aclararlo cómo se genera el fondo para Lina Huepra con el impuesto profesional. Sí, la fuente de financiamiento del Instituto Becario, originalmente cuando se crea en el año 1989, fue el aporte del ejercicio de las profesiones liberales. Es decir, todos los profesionales matriculados en la provincia de Entre Ríos aportan ese impuesto. Y bueno, con el pasar de los años, la recaudación no fue el compás de la necesidad. O sea, fue mucho más el crecimiento y se necesitó el aporte de rentas generales para poder llevar adelante y acompañar a hoy a 33.500 estudiantes. Es decir que la fuente de recursos son el impuesto que pagan los profesionales y también de rentas generales. Y un televidente decía, tengo, ¿no? Había un televidente que decía, yo tengo un auto, creo, perdón que no recuerdo exacto el mensaje o no sé qué otra condición y no pude acceder a una beca. Sí, hace aproximadamente seis años que hasta seis años atrás una limitante era el modelo, el año de fabricación del vehículo que poseía el grupo familiar. Y de ahí en adelante se sacó ese requisito, pero obviamente, o sea, quien tiene un vehículo... Hoy no está ese requisito. Hoy no está el requisito, pero la otorgación de beca va por un sistema de puntaje que otorga un orden de mérito. Es decir, un vehículo a mayor año de fabricación, es decir, más nuevo y mayor valor económico, va a tener mucho menos chances sobre un estudiante que no tiene vehículo o que es de menor valor. Bueno, tiene lógica también, hay cosas para evaluar. El sistema del Instituto Becario de financiarse con el impuesto de las profesiones de ejercicios liberales fue tomado como ejemplo en varias provincias del país. El sistema entrerriano, porque era muy eficiente y muy justo en cierto sentido y varias provincias lo tomaron como un espejo para crear leyes similares. Es cierto. Alejandra, Claudia, un televidente se menciona por qué estas exigencias médicas, pero aclarando que si no tengo, ¿no? Daba el ejemplo, una obra social, una buena obra social al menos, se me hace imposible presentar, por ejemplo, todos esos estudios. Bueno, en estos momentos eso fue modificado justamente ahora para este ingreso, donde estamos teniendo distintos filtros o preselecciones. En estos momentos estamos en la primera etapa donde es la documentación primaria más el examen del perfil psicológico y lo médico primario, vendría a ser, ¿no? Una vez que el chico pase esa etapa, se va a hacer una primera preselección, se va a ver si alcanzó o no los objetivos, vendría a ser, si da con el perfil, y a partir de ahí pasaría a una segunda etapa y ahí recién se van a requerir todos los estudios médicos que se necesitan. Es una cuestión lógica, fue una de las cosas que fueron planteando desde la ciudadanía, fue tomado desde la gestión, desde la plana y demás. Yo creo que también tiene, o sea, me parece que tiene lógica, ¿no? Sí, tiene lógica, seguro porque lo que no se entiende por ahí es que nosotros estamos trabajando, cuando hablamos de ejercitación, los chicos dicen, no, salgo a correr dos días, salgo a correr dos horas por día. Nosotros estamos hablando de una instrucción fuerte, ¿sí? Fuerte, totalmente, sí. Pero porque hace a lo que es la profesión, a lo que se necesita. Entonces necesitamos tener personas sanas, ¿sí? Claudia. Independientemente de eso, disculpame, Claudia, nosotros como instituto tenemos que hacernos y que nos responsabilizamos de esas personas que después va a quedar bajo la órbita de la institución viviendo dentro de los institutos. Tal cual. Donde nosotros pasamos a ser prácticamente sus padres, ustedes tengan en cuenta sus tutores responsables. Nosotros tenemos que velar ante todo por la salud de la persona. Gracias. ¿Qué pasa con las mujeres? Hay un incremento de la inscripción de mujeres para... Las mujeres se mantienen y sigue siendo un número prácticamente estándar. Sí, se mantiene siempre. O sea que... Es parejo el número entre lo que es el ingreso de varones y mujeres que quieren... Ahora, se necesita... Gracias primero por venir, tenemos que ir a la pausa, pero ¿se necesita más vocación para la fuerza policial? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Estamos en un momento donde realmente se necesita vocación? Totalmente. ¿O es un cliché nuestro que desea...? No, no, no. Se necesita vocación para poder afrontar después la carrera y cumplir con el compromiso que uno adquiere al momento de recibirse. Bueno, gracias por venir. Gracias. Miliano, también mil gracias por estar acá. Súper importante la tarea y lo que dice Seba también es importante, ¿cierto? En la provincia de Entre Ríos es un ejemplo el sistema becario. En Argentina. Es único en Argentina. Es único en Argentina. No lo han podido llevar adelante las otras provincias. Otras provincias. Bueno, y Gustavo, gracias también por estar. Nosotros ya vamos a recibir más invitados y vamos a hablar del momento del primer empleo. Bueno, listo. Decidimos qué vamos a estudiar. Terminamos el estudio. ¿Y qué pasa después con ese título? Después de la pausa breve. Ya venimos. Bueno, antes de seguir con el tema de hoy, tenemos que decir que es una noticia de minutos, de 10 minutos. Se levantó el paro de colectivos que estaba realizándose entre las 22 y las 6 de la mañana. Hubo un acuerdo entre las partes, ¿no? Con los empresarios. Y UTA decidió levantar el paro de colectivos. Por lo cual, vamos a estar siguiendo el tema porque a partir de ahora, ¿no? Deberían estar funcionando. En realidad no tendrían que estar frenando el servicio. Esto, yo, hace unos días se conoció la noticia del tren que va de acá, de Paraná, de Colonia Avellaneda. Pasó de dos servicios a nueve servicios en el día por la cantidad de gente que necesitaba. Ahí uno toma conciencia, ¿no? En realidad siempre lo tomamos conciencia porque necesitamos el colectivo. Pero ver esa cantidad de servicios era impresionante. Bueno, acá... Hablando de vuelta del interurbano y este gran problema que se había planteado. Hay que ver cómo llegó el acuerdo y de qué estamos hablando para los usuarios. Ya vale dos pesos el tren. Compra 20 y va a valer el colectivo. Además, además. Ya vamos a ver cuál es el arreglo, en definitiva. El otro conflicto, ¿no? El docente que también estábamos anunciando hoy del paro de 48 horas de mañana y del lunes. Sigue igual, les digo, para los que están esperando. Hay un pedido de conciliación obligatoria que todavía no se hizo oficial, pero habría un pedido de conciliación obligatoria. Toda esta información, gente, ustedes ya saben, está en la página del 11.com. Ahí tienen también siempre las últimas novedades. Ahora sí... El problema, digamos, es que como hay un pedido de conciliación obligatoria, por más que salga y los demás, todo se decide en la asamblea. La asamblea no se puede hacer básicamente, así que mañana y el lunes... Claro, totalmente. Andrea Díaz, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. De la subsecretaría, se dice, ¿no? Es subsecretarial. Es subsecretarial, empleo. Dentro de producción, innovación y empleo de la Municipalidad de Paraguay. ¿Qué es lo que realizan exactamente allí? Bien, nosotros tenemos servicios de promoción del empleo, vinculados con los que es el Ministerio de Producción de la Nación, Producción y Trabajo, en un convenio con la Municipalidad de Paraná, que hace muchos años que se viene trabajando. Todo lo que es empleo joven, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, la articulación con Progresar, cursos gratuitos de formación profesional, con certificación oficial, de ahí en más entrenamientos para el trabajo, todo lo que es beneficios para micro y grandes empresas, y bueno, crédito para la formación profesional y muchísimas líneas que tienen que ver con producción y trabajo y en especial con la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Nación. Vos sabés, Lalo, yo le estaba recién hablando con Andrea, un día iba caminando por la calle y veo una cola delante de un negocio de muchas chicas. Y a mí justo había dos o tres personas que me habían pedido si no podía conseguirles algún trabajo a las hijas. Le pregunto a las nenas y me dicen que sí, que estaban buscando empleada en ese negocio, pero que solo podían ir las que habían hecho el curso o a través del programa este de jóvenes. ¿Son acuerdos que se deben respetar así? Hay una vinculación que es herramientas para empresas, son los beneficios que tienen las micros a grandes empresas a través de las cuales, digamos, recibimos los perfiles de los potenciales candidatos, se elabora una convocatoria, una terna, digamos, y nosotros derivamos. Esto redunda en beneficios tanto para el destinatario de algunas de las líneas de acción que mencionamos, no necesariamente beneficiarios de algunos programas o participantes. También están los egresados de formación profesional y veo acá a las personas vinculadas con la escuela de capacitación de UPCN. Entonces, bueno, ese tipo de formación que ellos van a comentar, por ejemplo, son las que después vinculan con empresas. Pero Andrea, hay un punto donde se parecería la segunda parte, al menos después de la capacitación de ustedes, casi como una consultoría, de relacionar a las personas que capacitan con el posible empleo después. Sí, nosotros hacemos la intermediación laboral, pero también hacemos la orientación previa para que esa persona, digamos, no solamente vaya en búsqueda del entrenamiento o de la inserción laboral a través de sus necesidades o de sus deseos o anhelos, sino que además de sus deseos y anhelos pueda, digamos, tener relación con el perfil y con el trayecto. Nosotros hacemos un proyecto formativo y ocupacional con la persona a partir del primer momento en que concurremos. ¿Tienen como un número o una estadística de todos aquellos que capacitan en relación a los que sí después consiguen el empleo? Sí, hay, de hecho, hay estadísticas abiertas, digamos, donde uno puede consultar en producción y trabajo cuáles han sido los impactos de esta política pública de empleo que ha sido sostenida y que, por suerte, también hemos encontrado una réplica en cuanto al compromiso de la Municipalidad de Paraná y de esta intendencia en poder sostenerlo. Porque cada oficina de empleo en esta red de servicios, lo que hace, digamos, es un compromiso a través del municipio, el personal, el Estado Personal Municipal, sostenido con recursos. Una pregunta. Andrea, ¿quién puede ir? ¿Quién puede ir? ¿Quién puede ir ahí? A ver. Bien, cualquier persona. O sea, vos yo llego, toco timbre, hola. Bien. Es muy importante tu pregunta porque siempre hay alguna confusión respecto de la población a quienes nosotros nos orientamos. A ver. La persona que tiene 18 años en adelante, que haya finalizado o no el secundario, que esté buscando formarse, capacitarse, que esté en búsqueda activa de empleo. Claro. O bien, digamos, sea alguien que decide emprender, que tiene una capacidad, digamos, de pensarse desde lo productivo o bien en desarrollar ese tipo de impronta y desarrollarlo con lo que hace falta capacitar al que se acerca a tu oficina para acercarse a un puesto de trabajo. Bien. Los perfiles demandados siempre guardan relación con la mayor parte de la demanda de lo que es el mercado laboral. Hay 40 sectores al menos de actividad en la industria argentina. Nosotros no estamos pudiendo a través de formación profesional en esta localidad y en esta provincia, en la región en general, en la región centro, absorber esas capacidades. Creemos y hoy lo estuvimos dialogando también a través del impulso de una empresa en relación con una consultora y la oficina. Estuvimos dialogando cuáles son los sectores de actividad que mayor impulso requieren. Claro. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, industria del software, en comercio. Andrea, dame un minutito para poder, porque es un tema súper interesante. Hay muchas consultas con respecto a eso y de ustedes también que están llegando. Pero vamos a compartir el informe porque de lo que vamos a hablar ahora para presentar después al resto de los invitados también es de primer empleo. Aquello, ¿qué es lo que sucede cuando terminamos los estudios terciarios, las capacitaciones o universitarios? Mirá. Para cualquier persona, el primer empleo representa un desafío y una gran oportunidad. Por eso no son menores las expectativas que se producen para esa primera entrevista. Estudios afirman que la falta de experiencia es paradójicamente el principal obstáculo que deben sortear los que quieren insertarse en el mercado del trabajo por primera vez. Y en segundo lugar, se halla la escasez de ofertas laborales para ellos y para todas las edades. Pero además, la pobreza creciente y la deserción escolar son dos condiciones que golpean fuerte a vastos sectores de nuestras comunidades. Por eso son las generaciones más nuevas de esas familias las que salen a la búsqueda de su primer empleo sin demasiadas herramientas o habilidades para conseguirlo. Un dato en este sentido es el que arrojó el INDEC para todo el departamento Paraná Medio en el tercer trimestre del 2018, donde se señala que el 26% de los jóvenes de entre 20 y 24 años tenía el secundario incompleto. Entonces, ¿en qué contexto salen a buscar trabajo los jóvenes entrerrianos hoy y cuáles son las dificultades con las que se encuentran? Si la falta de experiencia es un obstáculo para el primer empleo, ¿a qué tipo de empresas y para qué tareas recurren esos jóvenes para insertarse en el mercado laboral? A ver, son muchas preguntas las que deja el informe y acá entramos en un momento del programa Agente y, a ver, donde estamos hablando de empleo directamente. O sea, ¿qué pasa? No solo qué es lo que queremos estudiar, si estoy frente a mi vocación o no, que es, por supuesto que es importantísimo, pero ya después el momento de, bueno, manos a la obra, con la carrera que estudié y terminé o con lo que me capacité y ahora, ¿qué pasa? Hay muchas capacitaciones. Bueno, Adriana Sattler, muchas gracias por estar. No, no, yo soy... Ah, perdóname. Están cambiando. Mirá, bueno, ¿viste? Suele pasar. Hay que, claro, hay que chequear antes, dicen todos. Adriana, bueno, sos arquitecta y sos capacitadora en UPCN. ¿Cómo es tu puesto exactamente? Yo soy la responsable del área de capacitación de UPCN. ¿Pero qué es lo que hacen exactamente en el área? UPCN apuesta mucho a lo que es la capacitación. Primero se comenzó con una escuela secundaria, porque desde el gremio la idea era que ningún empleo público no tuviera la secundaria terminada. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar lo que fue la escuela secundaria. Hoy tenemos tres escuelas en toda la provincia, una secundaria y dos de capacitación, de escuela de capacitación profesional. De capacitación. Tenemos una en Paraná y una en Nogoyá. Pero el objetivo es ese. El objetivo que se creó fue primeramente, justamente por el tema de la secundaria, después empezaron con las escuelas de oficio, para... La capacitación en sí es bastante amplia, porque, por ejemplo, al empleado que ya está dentro del sistema, se le trata de acercar conocimientos para que pueda tener una mejor gestión y para que se reivindique y para que se valore su trabajo. ¿Sale por propia voluntad del empleado o se lo busca? Tenemos un equipo, claro. El equipo de delegados y demás es el que detecta dónde están los problemas, cuáles personas podrían necesitar asesoramiento, trabajo o mejorar en su área. Y es ahí donde nosotros tenemos convenio, con universidades, con la UADER, con la gente, mucha gente de acá. Nos conocemos justamente porque trabajamos en equipo, también la gente del becario. Todo el tiempo estamos trabajando en conjunto, porque somos un gremio del Estado para el Estado, pero trabajamos fuertemente para proteger a nuestros afiliados y a su grupo familiar. Claro. Adriana, ¿y hay buena recepción por parte del empleado? ¿Están cumpliendo ustedes con sus objetivos? Hay mucha recepción. Al principio a la gente es como que le cuesta decir que no tiene la secundaria o no se anima a empezar un oficio. Bueno, hasta que después se empiezan a dar cuenta de los logros. Por ejemplo, ahora, una de las cosas en las paritarias es que se logró que la persona que termine la secundaria o una tecnicatura o universidad va a tener un plus en lo económico que vaya por fuera de lo que es el salario básico. Entonces, todo eso apunta a revalorizar a la persona que se capacite. Y ese es nuestro desafío permanente. Adriana, ¿me das un ejemplo de algunos cursos que se pueden hacer? Y nosotros tenemos lo que es escuela de formación profesional. Está todo lo que es gasista, sanitarista, electricista. Tenemos ocho perfiles. Tenemos todo lo que es cuidador domiciliario. Nuestros cursos son todos con reconocimiento nacional. O sea, son oficios. Son oficios, sí. Son duración de un año. Y después, aparte de eso, está el seguimiento del egresado. Porque no solo termina en el curso que termina. Por ejemplo, los familiares, que son los que generalmente hacen los cursos de capacitación. Sí. Que ellos sepan que tienen una salida laboral y que no solamente la única opción es estar en la administración pública. Claro, claro. Ahora, ¿y la salida laboral está después? Sí, porque nosotros los acompañamos. Bueno, está bien probado de alguna manera, perdón, Adriana, que el oficio hoy es una cosa totalmente revalorizada. Exacto. Respecto a otras épocas, ¿no? Estamos preguntándonos por el tema del primer empleo, del joven que ingresa a su primer empleo. Pero tenemos un problema de gente que ha tenido su trabajo históricamente muy técnico, por ejemplo, gráficos de los dos diarios de Paraná. Sí. Que tienen un saber muy específico, que han tenido un sueldo fijo durante años y años y años y tienen más de 40 años, más de 50 años, y tienen que aprender un oficio para sobrevivir. Pero lo más importante es el seguimiento del egresado. Eso es fundamental, que es un plus que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene su oficio y entonces desde el gremio nosotros a lo mejor si quieren armar un pequeño emprendimiento, entonces tenemos convenios con las universidades, por ejemplo, la ciencia económica le da curso de emprendimiento. Entonces le seguimos en el interior, hay gente que se junta y arma una pequeña cooperativa. O sea, es importante la formación, pero digamos el continuar... La formación es el comienzo. Es el comienzo. Milagros, gracias por estar. Milagros, Albornoz. Gracias a vos por invitarme. De la escuela número 230, ¿no? Exactamente. Directora de la escuela de estudios profesionales 230 de UPCN. Bien. Vos asentías recién cuando Adriana decía esto. ¿El acompañamiento es posterior, es importante? Es importante. Nuestra escuela es la única escuela en Entre Ríos que tiene normas IRAM. Entonces estos también... Que son las normas de calidad, ¿no? Que son las normas de calidad. O sea, eso es lo que nosotros apuntamos, como decía Adriana, es el seguimiento del egresado, pero también todo lo que hace a la gestión, el ordenarte. Claro, ordenarse. Nosotros, aparte de tener empleados públicos, que se especializan, porque muchos trabajan en el Consejo de Educación, en comedores, en distintas reparticiones, y lo que hacen es perfeccionarse en determinada perfil. Por ejemplo, gasistas. Es importante porque además siempre hablamos, ¿no? A ver, porque también seamos sinceros, siempre estamos poniendo en boca, hablando del tema de los empleados públicos, ¿no? De la dedicación, de la formación, de si sí, si no. De alguna manera, igual que los policías, ¿no? Que siempre estamos hablando de si la formación es la suficiente o no. No, esto me parece súper importante e interesante. Pero dejame presentar a Gabriela Dietz. Gracias por estar. Gracias a vos. Bueno, vos trabajás en consultoría. Exactamente. Nombrame la consultora. ADC, somos Arcadiet Consultores. Y bueno, nos dedicamos, entre otras cosas, al asesoramiento en empresas y en organizaciones, en cuanto a lo que es fundamentalmente el fortalecimiento del talento humano, en identificar cuáles son sus talentos, sus habilidades, sus competencias, y en base a eso, asociarlo al puesto en el que están desarrollándose. Gabriela, ¿es cierto esto que sucede, de que hay una contradicción entre el principal problema que tiene a la hora de encontrar el primer trabajo la persona es que no tiene experiencia laboral? ¿Es una exigencia de las empresas hoy tener experiencia laboral? En algunas, si uno ve los perfiles, sí. Para algunos puestos se requiere determinados antecedentes, pero en la práctica yo veo que hoy las nuevas competencias en cuanto a las habilidades blandas que tienen que ver con tener alfabetismo emocional, el poder trabajar en equipo, el poder liderar, el autoconocimiento, todo ese tipo de competencias son las que hoy hacen que el mundo laboral tenga otro tipo de requerimientos y a la hora de hacer un análisis de perfil, por ahí la persona no tiene la experiencia laboral suficiente en el puesto, pero sí tiene las otras habilidades que son sumamente valiosas para el puesto que hace falta cubrir. ¿Las pasantías sirven? Yo creo que sí. Es como experiencia, ¿no? La pasantía como experiencia, sí. Sí, sobre todo para abaratarle el costo laboral a las empresas. Son las primeras experiencias laborales. Tampoco es, no es solo abaratar el costo laboral, también sirve para insertarse laboralmente. Yo empecé a trabajar, mi primer trabajo formal para la ley fue una pasantía. A veces lo exige el estudio también, digo, en la carrera. La pregunta es, ¿tienen un estudio de qué porcentaje de los puestos de trabajo se van generando a través de consultoras o agencias de recursos humanos? No, no, esa estadística no la tengo. A mí me gustaría preguntarle a los dos, digamos que estamos hablando de alguna manera del Estado y de una situación privada y demás, la demanda, chica, ¿cómo viene? En crecimiento. Pero en ese punto yo tengo una pregunta que siempre le hacemos a las personas que se acercan y es, es como que nosotros estamos hablando solamente de la posibilidad de ser empleados y sin embargo, como decía ella, hablamos de que está creciendo muchísimo lo que es el emprendedurismo, el tener el propio desarrollo. Claro, pero también porque no hay trabajo, digamos, entonces tenés que encontrarle la vuelta. Con eso nosotros trabajamos mucho, con talentos, creencias y sueños, que parece altruista pero es el primer punto para poder enfocarnos porque si nosotros nos enfocamos directamente en el recurso que es necesario, en el recurso económico, y nos desenfocamos de lo otro, que es en definitiva lo que a nosotros nos marca la tendencia, el hacia dónde vamos, el desafiar, todos los obstáculos que se pueden llegar a presentar a lo largo, aún cuando hayamos elegido la profesión que es. Eso se entiende, pero vamos a preguntarle también a Sofía ahora porque si en el camino puede ser que uno no, primero vamos a ir a mensajes pero dejo la pregunta, si en el camino puede ser que uno realmente no descubra para qué es bueno o qué le gusta o qué quiere hacer, porque lo que vos estás hablando es de encontrar, si uno quiere emprender algo tiene que saber qué le gustaría emprender, y el gustar es un tema. Está bien, pero eso, yo lo decía de una cuestión de emprendimiento que me parece muy interesante lo que decís, digamos, ayudar justamente a despertar, decir, mirá, tenés que hacer algo, pero otra cosa es decir, la demanda, gente que va a laburar, busca trabajo. ¿Y vos? Exactamente, totalmente de acuerdo con los contenidos vertidos y la mesa, digamos, cómo se instala el tema. Exactamente. El hecho de la búsqueda de empleo también es un emprender. Y también, digamos, requiere de una planificación, requiere de una agenda, requiere de administrar mi tiempo, requiere de todas esas capacidades y habilidades que muchas veces la formación no te la da. Es decir, Andrea, que si alguien va a la subsecretaría porque quiere encontrar un trabajo, en realidad se va a encontrar primero por parte de ustedes con la respuesta de que se tiene que capacitar en algo. Con orientación, porque la persona ya trae sus propios saberes y conocimientos, eso se revalida en la experiencia. Me parece que lo que dice Ale tiene que ver con que, más allá de que se encuentre con que, bueno, tenés que saber qué te gusta, es cuántos se están accediendo, porque eso habla de la necesidad. Bueno, históricamente los gobiernos liberales que necesitan bajar las regulaciones laborales, o sea, ir quitándole derechos al trabajador para abaratar la mano de obra, plantea este tipo de cuestiones. Si bien es cierto que estamos en la cuarta revolución industrial y que la gente tiene que prepararse para otro tipo de trabajos, todavía subsiste el trabajo en relación de dependencia. Y durante muchísimos años en Argentina va a ser mayoría. Entonces el emprendedurismo es para gente con algún desarrollo intelectual y una capacidad cultural que hoy se le está negando. Se le sacaron las computadoras a los pibes en la época. Minuto, minuto, minuto. Vamos a mensajes, pero dejamos eso planteado, porque Mariano dice el emprendedurismo no es para... Y en este programa hemos hablado mucho del emprendedurismo. Y él plantea si hay que tener algún tipo de capacidad intelectual o si todo el mundo y de todas las edades lo puede hacer, que hay que discutirlo. Sí, mensajes. Nos escribe Ángeles, buenas noches. Me pregunto, ¿los políticos tienen vocación o solo se la pedimos a los policías, a los enfermeros y a los docentes? Buenas noches. Quiero preguntarle a Faustino, estudiante de Vitoral, si en su facultad existe un sistema de becas para los estudiantes. Buenas noches, soy Valeria, antes de hablar de los docentes que se laven la boca, cobran dos mangos con 50 y son los que verdaderamente hacen mucho por nuestros hijos. Buenas noches, quiero contarles mi experiencia. Yo estudio psicopedagogía y en la UCA. ¿Por qué? Porque es la única universidad donde puedo estudiarlo. En las públicas no existe esa carrera. Ahora bien, decidí iniciar el camino de conseguir mi beca y nunca me la dieron porque estudiaba en una privada. Tengo que elegir entonces una carrera, aunque no me guste, porque sé que de esa manera voy a conseguir la beca. Hola, buenas noches. Quiero decir que en el hospital público no te hacen los estudios médicos si decís que son para la policía. Además, hacerlos por la parte privada es muy costoso, nos dice María de Anacleto Medina. Hola, buenas noches. Yo estudié la Tecnicatura de Gestión Ambiental y la hice en 3 años, como el programa lo decía. Sin embargo, me encontré cuando terminé que no hay trabajo, lamentablemente, porque ese trabajo para el cual yo estudié aparece haciendo lo otro que ni siquiera pasó por la vereda de la facultad. La realidad es que hoy estoy empezando a estudiar otra cosa con más salida laboral. Hola, buenas noches. Quiero preguntarle a Sofía respecto de los test vocacionales. Si hay gente que haciéndolo descubre que en realidad le gusta otra cosa. Buenas noches. La última, Lalo. Mucho se habla de las posibilidades del emprender, del primer empleo. Yo creo que hoy por hoy no podemos hablar de eso. La crisis, nos dice Manuel, nos está aplastando. Bueno, a ver. Vamos a ir de a poco con ese tema porque también hay preguntas para Faustino, que hacían referencia a las becas en la facultad o en la universidad. Y si las hay, si conoces, y no te voy a preguntar el porcentaje, pero digamos, si es habitual. No, sí. Bueno, en la universidad en sí, lo que es la Universidad Nacional Litoral, cuenta con un sistema de becas que incluye residencia hasta una beca integral donde tiene una beca de ayuda económica, de comedor. Pero bueno, también precisamente en la facultad, en mi facultad, contamos con lo que es un sistema de becas que se podría decir que es más grande de toda la Universidad Nacional Litoral, porque es el centro de estudiantes que destina mayor porcentaje del dinero que obtenemos del canon de fotocopía ahora en becas. El año pasado destinábamos lo que era el 80% del dinero y este año, bueno, estamos muy contentos porque destinamos casi el 90%, un 88,8% del canon de fotocopía ahora. Así que bueno, tenemos becas desde comedor, material de estudio, que son copias libres, padre, madre o embarazada, que también, bueno, hay muchos estudiantes que, más allá también de ser trabajadores, también son padres o madres o con personas a cargo, así que nos parece fundamental. ¿Y en general se solicitan y se sostienen hasta el final de la carrera? Sí, generalmente sí. Nosotros abrimos las convocatorias todos los años. Ahora, bueno, está abierta la convocatoria, así que si alguno de los chicos está viendo, hasta el 15 de abril tiene tiempo. Pero sí, todos los años se mantiene y bueno, es una herramienta de permanencia, ingreso y permanencia, porque el ingresante también las tiene, pero sí. A ver, uno puede ingresar a la facultad sin beca y necesitarla en la mitad del camino. Sí, sí, sí. Perfecto. Sofía, hablaba recién un televidente de los test. Si en el camino uno puede descubrir que no es lo que le gusta. Y por otro lado, quiero que nos introduzcas en este tema también del emprendedurismo. Si cuando alguien va a hacerse un test, puede reconocerse a sí mismo o en tu experiencia alguien que quiere emprender, o vos ves que está buscando un trabajo en relación de dependencia, ¿no? Porque es algo de lo que se está hablando muchísimo últimamente. Incluso surge como tema en este programa. Sí, en realidad, digamos, uno se podría preguntar qué es la vocación. Yo creo que no todo el mundo tiene una vocación. Hay gente que sí, que siente que... y tiene muy bien claro qué es lo que quiere estudiar y a qué se quiere dedicar, y otras personas no. Puede no haberla, digamos. Puede no haberla. No es que es algo que hay que descubrir y que con un buen trabajo se descubre. ¿Puede no haber una vocación? Yo creo que sí. Yo creo que también puede ser una cuestión separada, digamos. Puede ser una cuestión absolutamente separada. ¿Por qué? Porque durante toda la historia nos han instalado que nosotros somos quienes laburamos, digamos. Somos la persona que trabaja. Y no, vos estás separado, digamos. Vos podés laburar de una cosa y te gusta hacer otra cosa. Es así, simple. No, yo lo quería preguntar si serviría porque a estos chicos, o a los que no tenemos demasiada vocación, que desde chicos vos le hagas descubrir el talento. Porque a lo mejor si vos tenés un talento y podés trabajar con ese talento, vas a ser más feliz que a lo mejor, como dice Ale, que por ahí trabajás de una cosa y haces el talento por entre lados. Yo creo que las nuevas generaciones están tratando de hacer eso. No tener horarios fijos, los milenian, los famosos milenian, no tener horarios, tratar de hacer lo que les gusta para ganar plata. Bueno, es verdad, han cambiado muchos paradigmas. El del horario, por ejemplo, es uno. Sí, yo creo que digamos que hoy estamos más abiertos a pensar al niño, futuro adulto, desde sus potencialidades. Entonces, pensándolo desde ese lugar, uno puede decir, bueno, no necesariamente va a tener que ser médico, puede ser artista, puede trabajar algún oficio. Entonces, uno se pregunta si la vocación no tiene que ver también cómo uno va construyendo esa identidad ocupacional, vocacional. Y a partir de la variedad de experiencias, la capacidad de tener diferentes lugares donde probar y qué sé yo, un pibe que lo llevan de chico a probar a hacer música con un instrumento, que lo llevan a una clase de teatro, que lo hacen a tomar una clase plástica, no es lo mismo que un pibe que no tiene ninguna de esas posibilidades. Por supuesto, por supuesto. El tema de la vocación es todo un paradigma y es un desafío, me parece a mí, para cada uno de nosotros, en muchos casos. Algunos no. Ale, por ejemplo, arrancó el programa y dijo, yo fui un afortunado, ¿no? O sea, descubriste o naciste con ella, no sé. Me encantaba. Pero se dio así. Me encantaba y tuve la suerte. Tuve la suerte de poder dedicarme. Obviamente, qué sé yo, nadie te felicita por las, qué sé yo, 12 horas de promedio que le estás metiendo hace 25 años. Claro, claro. ¿Verdad? Obvio. En eso nadie lo recuerda, pero... Vos lo tenés que recordar. ¿Eh? Vos lo tenés que recordar. Yo quería ser veterinario. No, no, pero por una cuestión, digamos, de exigismo, ¿viste? Qué sé yo, decir, meritocracia. ¿A quién le toca? Claro. A ver. Tenés que laburar. Perdón, porque mañana acaba de decir que quería ser veterinario. Cuando era chiquito quería ser veterinario. ¿En serio? Vos tuviste como mil vidas, Mariano. En cada programa descubrimos una vida en vida. Pero ahora, vamos al meollo de una. Son como mamusca. Una mamusca, es verdad. Vamos a uno de los meollos de la cuestión. Acá surgió el tema del emprendedurismo. Es, sobre todo, me parece a mí, esta es mi opinión personal, en este momento y en este gobierno se empezó a instalar también el tema del emprendedurismo. Ahora, recién cuando Mariano dijo el emprendedurismo no es para cualquiera, acá algunos no coincidían. Es para cualquiera, uno se puede descubrir y primero, vamos a emprender, porque no encontramos otro tipo de trabajo y no queda otra solución, como decía Ale, o descubrimos que emprender es una forma de ganarnos la vida y nos gusta más. ¿Por dónde se arranca el que emprende? Yo creo que todo parte de la capacitación, primero y después de saber en qué consiste, porque emprender, por eso, una de las cosas que nosotros hacemos es esos convenios, por ejemplo, con AFIP, para que les enseñe la parte contable, porque yo digo, bueno, tengo un emprendedurismo, pero ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, todas esas herramientas... Todos tienen idea de qué emprender o van a buscar qué pueden hacer, porque son dos cosas distintas, ahí sí estamos hablando de la necesidad pura. En nuestro caso, la gente, después de terminar su estudio, su capacitación, algunos quieren el emprendedurismo y a eso les damos las herramientas para que puedan lograrlo. No todos les gusta. Lalo, sin duda que el emprendimiento surge mucho cuando hay crisis, hay más necesidades, pero cualquiera puede emprender. Yo no coincido con Mariano, esa mirada elitista de que tenés que tener capacitación para emprender. Porque parece que la economía social ha demostrado... Hay trabajos y políticas en economía social que han demostrado que cualquiera que quiera emprender puede emprender. Pero a ver si es válido también lo que está diciendo Mariano, tenés que tener un bagaje cultural, eso es real, tenés que capacitarlo. Es como decir, podés vivir del fútbol. Porque, a ver, no entiendo la analogía. Sí, qué sé yo, uno de cada mes pibes puede vivir del fútbol. Ahora, en momentos de destrucción de empleo, como la actual, en momentos de flexibilización laboral, de hecho, corridos, porque si no te despido, plantear que la salida es el emprendedurismo, es el culpabilizar a la víctima... No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la salida es el emprendedurismo. No, estoy diciendo que... Y en el tema que es cierto, que con la revolución de las computadoras, internet, los negocios de los servicios, las apps, etcétera, es muy posible vivir de lo que vos haces con una computadora, estamos dejando una parte importantísima de la población afuera, porque, por ejemplo, a los pibes de los barrios del gobierno les sacó las computadoras del Conectar Igualdad. Entonces, estamos profundizando todas las desigualdades y el emprendedurismo es para una parte cada vez más chica de la población. A ver, pero vamos a eso que planteaste. Acá lo que percibo es... Yo les hablaba de creencias... ¿Le escuché? Percibo... En las escuelas tienen nuevas computadoras. En las escuelas, pero no se las llevan a la casa. Bazani Bustos, por ejemplo, el año pasado, a fin de año, había recibido computadoras nuevas. ¿Cuántas horas de computación tienen por día? No, no sé, te estoy hablando de... De si las computadoras están. Claro, claro. Y lamentablemente nunca se pudo implementar la segunda etapa que iba para técnico profesional, por ejemplo, donde tenemos un abanico de oportunidades y posibilidades también para poder avanzar. Es que empezó en 2012. Pero a ver, me interesa, Gabriela, porque... Sí, yo lo que percibo es que en esto nosotros es como que nos entrampamos en esta creencia limitante y tenemos una enorme responsabilidad frente a las personas que nos están escuchando a la hora de decir no puedo, estoy en un lugar y porque naciste en tal sector o porque no tenés acceso a algún recurso, no podés hacer lo que te gusta, no podés vivir de lo que te gusta, no podés emprender. Coincido en que, como en cualquier profesión y en cualquier emprendimiento y en cualquier negocio, debe haber un plan, debe haber capacitación, debe haber formación y eso es continuo para todos. Entonces, yo tengo la experiencia desde 2012 en Facultad de Ciencias Económicas está, se hicieron un montón de capacitaciones con programas a emprendedores de distintos ámbitos y de hecho hoy sigue estando la Feria de Emprendedores desde esa época y hoy contamos con un club de emprendedores. Claro. Y se acercan y se los capacita y se les... Yo creo que... Lo que es importante lo que dice... Perdón, me parece importante lo que dice Mariano para no ahogar la postura que él ha tenido y desmenuzar un poquito el tema es que no podemos ser todos emprendedores porque no podemos hacer todos la misma artesanía, no podemos vivir todos. O sea, los 410.000 personas que el año pasado no pueden ser todos los emprendedores. El ejemplo que te daba, 50 compañeros quedaron el mismo día en la calle, a los dos meses quedaron otros 30 del diario pero en el diario uno también echaron a otros tantos trabajadores gráficos y periodistas. Bueno, el tema es que, digamos, encarar una capacitación a muchísima edad, encarar un emprendimiento, además con la frustración de haber dejado lo que era la vocación de uno, es muy pesado. Entonces, tampoco, digamos, hay un montón de situaciones que tienen que ver con la postura. Hay algunas herramientas que no se están nombrando, digamos, y es el acompañamiento, por ejemplo, porque recibimos algunas de estas personas donde el Fondo por Desempleo o el Seguro por Desempleo los habilita a participar de entrenamientos en empresas o del programa de inserción laboral. ¿Cuánto es el Fondo por Desempleo hoy? ¿Cuánto es? Se actualizó. Hay valores actualizados. 2.900 pesos. Son 2.750 pesos. 2.700 o 2.800 pesos. Ya, yo... Durante un tiempo. Yo lo entiendo y me parece barro. Quiero también hacer para ubicarnos dónde estamos, digamos. Estamos en una ciudad de Paraná donde la mitad de los jóvenes son pobres. La mitad. Entonces, es muy complicado pensar las cosas cuando vos... Las necesidades son muy primarias, digamos. No podemos resolverle situaciones muy primarias. A lo mejor para... La mitad de los chicos. 10, 5. O sea, más allá de este formato televisivo y de esta cuestión la cual, obviamente, participamos. Vimos ayer un entrerriano mentir ayer antes de ayer mentir para conseguir un laburo, armar una historia y una fábula a la cual todos participamos de esa situación. Entonces, Ana, ¿cómo que dijiste, Ana? Perdón. Claro, no, porque yo creo que leí que el señor tenía trabajo. Lo que quería era blanquearlo. Por lo menos... Tenía chile, se llamaban chacarín. Bueno, pero no era un afortunado, digamos. Está bien. Está bien. Tenía un tipo que lo está pasando bien. Ahora vamos con eso. No me cambié la palabra. Ahora vamos con eso. Tenemos mensajes que tenemos que cumplir. Hay muchísimos de ustedes del otro lado. Recuerden que en el 11.com también los pueden ver reflejados. Soy Celeste. Creo que hoy hay poco amor a la vocación y en algún sentido se les baja mucho la autoestima a nuestros jóvenes en todo sentido. Por ejemplo, yo como madre trato de inculcarles la importancia del estudio, pero ahí están ellos prendiendo la tele y viendo los programas nacionales, muchos famosos, haciéndose conocidos, seguramente ganando dinero y sin haber pasado por ninguna universidad. Hola, buenas noches. Mi sueño era ser abogada. En su momento no había recursos y con mucho esfuerzo finalmente pude comenzar otra carrera que fue enfermería. Trabajé, estudié y lo logré. Sin becas, sin coles gratis y sin muchas herramientas que hoy creo la juventud tiene y hasta cierto punto no las valora. Soy Lorena. Hola, buenas noches. Muy bueno el tema. Quiero preguntarle a Andrea, para personas de 50 años o más, ¿hay acceso a oportunidades laborales o ya no servimos para nada? Hola, buenas noches. Quiero saber si hay alguna escuela vigente para poder terminar el secundario pero con la modalidad semipresencial. Tengo chicos y se me complica. Soy Guadalupe. Hola, buenas noches. Soy Juana, los miro todas las noches. Creo que hoy en la universidad no se le está dando a nuestros jóvenes las habilidades que las empresas están pidiendo. Bueno, ahí un televidente preguntaba si hay alguna escuela para terminar secundario, semipresencial. Si alguien tiene conocimiento... Nosotros tenemos la modalidad de semipresencial. Lo que pasa que las que están las que ya están en marcha siguen pero este año todavía no comenzó el primer año de los nuevos ciclos pero depende del consejo de educación. Nosotros tenemos en toda la provincia semipresencial. Disculpame, tengo una pregunta. para ir a la escuela ¿deben ser afiliados a UPCN? La prioridad es el afiliado y el grupo familiar. Si queda un cupo se le da el resto. ¿Suele quedar? No. Sí, algo, un resto. Bueno, hay oportunidades laborales para los que tenemos más de 50 años. A ver, Milagro. A ver, nosotros tenemos estudiantes, yo por ahí escuchaba la primera estanda que se vieron. en nuestro caso son jóvenes grandes y adultos. Inclusive nosotros tenemos personas jubiladas que hoy van a nuestra institución a aprender alguno de los perfiles que tenemos. No tenemos tantos jóvenes nosotros. Sí, de la escuela presencial de UPCN, el del secundario, este año recibimos una matrícula de chicos que no quisieron empezar la universidad y dijeron este año aprendo un oficio y pruebo. Y lo que vos decías, las capacitaciones para microemprendedores se da para todos. De un curso de 20 quizás 3 tomen por ese camino. Claro, pero la capacitación está. La capacitación está, nosotros hacemos el seguimiento. que dejen su trabajo en el Estado para emprender? No, ponen un taller y siguen con el trabajo en el Estado. Y ayuda, es un ingreso más. Es un ingreso más. Es un ingreso más y si no, también, ¿sabes qué? Se ve mucho ir a aprender para hacer yo las cosas en mi casa. O sea, aprendo electricidad muchas mujeres aprendiendo electricidad. No solo como una salida laboral. No, no, sino hacerlo, resolverlo. O sea, resolverlo. Sofía recién intervidente decía, yo creo que lo que no hay ya es amor a la vocación. Supongamos, pero y si la vocación no se encuentra, ¿cuál es el camino? Bueno, explorar un poco lo que por ahí planteaban las otras personas que están acá que tiene que ver con cuáles son los intereses que uno tiene, qué habilidades tenemos, conocernos un poco y ir en ese camino. Ese sería, digamos, si no me siento llamado hacia algo, bueno, voy en búsqueda de aquello que me gusta hacer. Me siento cómodo. Yo quería saber, también una televidente preguntó, si la facultad enseña lo que después las empresas o el mercado laboral pide. Y yo creo, hablando en general o en la facultad. En general o en tu facultad. Las leyes a lo mejor es un poco más cerrado. Yo creo que el derecho, por ejemplo, se va actualizando todo el tiempo y la facultad o el estudiante de abogacía piensa que la profesión liberal o el trabajar en la justicia siendo en tribunales son las únicas dos salidas laborales que tenemos y no es así porque nosotros tenemos un abanico de oportunidades laborales que... El abogado puede ser presidente. Sí, puede ser un montón de cosas. Ojo, no hay moco de pago. puede ser de cualquier cosa. Y el abogado necesita estudiar atención al cliente, servicio, venta... debemos formarnos todo el tiempo como estudiantes universitarios pero también como futuros profesionales que no solamente encerraron en nuestra profesión o en nuestra futura profesión sino que formarnos y capacitaron todo el tiempo. En la facultad, por ejemplo, nosotros hacemos los que son los cursos de formación y sección laboral que hacemos con el centro de estudiantes que brindamos una herramienta práctica que muchas veces en la carrera no lo vemos. La carrera es muy teórica y no vemos mucha práctica. Si uno va a hacer una pasantía o una practicantía no ves la parte práctica el litigio o etc. Y bueno... No sabés meter un papel en tribunales. No, claro, claro. No sabés cómo se hace. Me parece bien diferente la realidad laboral de profesiones colegiadas y no colegiadas. Los periodistas lo sabemos bien, los abogados lo sabemos bien. Por supuesto. Cambia un montón lo que es el campo laboral. Sí, es cierto. Un campo laboral que más allá de la gran crisis económica hoy se conocieron cifras del INDEC que son preocupantes creció el desempleo en la Argentina como hace mucho no se ve lo cierto es que 400.000 empleos menos en un año gravísimo todos los ámbitos laborales están cambiando también por el impacto de la tecnología. El fenómeno de la automatización está cambiando todos los procesos industriales todos los procesos nuestros los periodistas los abogados los médicos en relación a eso yo creo que si hoy en día es un camino casi inacabable el de encontrar a veces la vocación a agregarle este tipo de informaciones que surgen que son reales yo no digo que no pero que también se prestan un poco más a la confusión como por ejemplo los traductores imagínate el trabajo de un traductor cuando tenés todo en el teléfono Bueno, fijate vos que introducís un tema muy importante porque hoy el acceso a la información acá estamos todos hablando en cuestiones digamos que podemos dialogar escuchar nosotros profundizamos el trabajo con personas con discapacidad ni hablemos de los intérpretes en lengua de señas argentinas que es otra de las digamos carreras sumamente demandadas y que hoy accesibilizar un montón de cuestiones nosotros lo tenemos en la escuela en la escuela y lo damos abasto ¿lo tienen? Sofía hay un real conocimiento de los chicos cuando salen de la secundaria realmente de todo el campo cuando no tenés tu vocación tan marcada de todo el espectro de carreras que hay no ¿no? no, no, no ¿y cómo pueden acceder a ellos más allá de alguna feria en alguna ciudad que se haga? Iván, bueno hay docentes que hacen muy bien su trabajo y los acercan a los chicos a las ferias y trabajan durante uno o dos años respecto a las carreras que tienen o sea que cuando yo llego a los chicos ahí digamos tienen un poco de información de todos modos bueno después se profundiza o se intenta porque si bien se trabaja en grupo después hay un momento una instancia en donde se hace un trabajo individual con cada uno y se hace una evolución después te quería decir una cuestión que me parece importante destacar y bueno y entonces ahí decila que tenía que ver con esto de cómo se sostiene la vocación o lo que el chico quiere estudiar y me parece que hay un que lo que he observado yo sobre todo en estas instancias de la evolución individual que hago es la familia un factor muy importante o sea los chicos hoy yo veo que se sienten muy desamparados muy solos ya sea porque o los padres no están o hay conflictos en la familia o tienen hermanos más chicos y se tienen que hacer cargo entonces es muy difícil ellos pensarse en una carrera a largo plazo en un futuro digamos claro con esas situaciones familiares sobre todo veo eso como que hay bastante abandono de los adolescentes el factor familia que evidentemente es importante tenemos segundos gente perdón Mariano porque ya estamos incluso pasados le tenemos que pedir perdón al resto de la programación del 11 es un tema muy interesante gracias a todas por haber venido muchísimas gracias bueno hoy hubo un corte de agua muy importante está viviendo en la ciudad de Paraná en gran parte de la ciudad de Paraná vamos a estar siempre en la página del 11 actualizando la información para que sepan barrio por barrio sector por sector donde va a ir volviendo ya ha vuelto en algunos sectores pero faltan algunos se supone que va a ser cerca de la medianoche estén atentos a la medianoche y si no a la página del 11 informarse gracias a todos por estar acá gracias gracias Maizandi hombres en Urquiza 1062 como siempre por el look de todos los días a M peluquerías en Misiones 15 y a todos ustedes una nueva semana del ventilador y nos volvemos a encontrar el martes a las 21.30 muchas gracias aplausos aplausos chau 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 chau